El niño permanece en el hospital luego de sufrir múltiples contusiones al caer de un quinto piso. En una torre de cuarto centenario, esta mañana cae un menor del quinto piso, un menor de cuatro años, el cual es llevado hacia el hospital universitario. Este menor presenta trauma en diferentes partes del cuerpo y en este momento se encuentra hospitalizado, está en la UCI pediátrica. La caída del menor ocurrió en uno de los edificios de la ciudadela cuarto centenario, en el sur de Neiva. Este hecho, en este hecho lamentable, pues si el menor estaba solo, se encontraba solo en su apartamento, el padre de familia estaba llevando a otro menor, a otro hermanito de él, hacia el colegio. Y en este momento es que sufre este accidente. Tenemos conocimiento que tiene trauma en diferentes partes del cuerpo y está en cuidados intensivos en este momento. Las autoridades piden a los padres estar más pendientes del movimiento de sus hijos. Recomendamos pues a los padres de familia cuidar a sus menores, no dejarlos solos, no descuidarlos y tomar las medidas de seguridad que tengan que hacer en las partes, especialmente en los pisos altos, para evitar que estos menores sufran estos accidentes. El niño permanece en la UCI pediátrica del Hospital Universitario, en la capital del Huilab. ¡Gracias por ver el video!